1, 2, 3 Venga va, más o menos, yo creo que lo cuadraremos Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal de Papadri Y como veis, tengo aquí unos cascos puestos y tengo aquí otro micrófono Porque estoy aquí en una comunicación directa con un grandísimo amigo del canal Que seguro que, bueno, estáis cansados ya de verle la cara todos los días El amigo José de Cromo FC Además que sí que tienen que estar hartos porque esto de subir vídeo diario Soy el Willyrex de los cromos, amigos Madre mía, madre mía Qué cansino, qué cansino Pero bueno, es cansino, pero cae bien, cae bien Lo intento Si no, no estaría aquí, si no, no lo traía a canal No, es verdad Es difícil entrar en este canal O sea, yo soy consciente que es difícil entrar, ser youtuber y entrar en este canal Soy consciente Yo tengo el filtro bastante activado Bueno, dejámoslo ahí Nada chicos, lo dicho Bueno, ya seguro que los que sois habituales Tanto del canal de Papadri como del canal de Cromo FC Sabéis que estábamos involucrados ahí en una serie de retos particulares Y el viernes pasado tuvimos el primer, bueno, capítulo episodio Que fue el reto de los Top Bombers Si queréis ver el resultado, que no os lo voy a decir, el spoiler Tenéis que ir al canal de Cromo FC a ver ese vídeo A ver a quién ha ganado ese primer reto Y ahora vamos Ahí está, ahí está Vamos con el segundo Vamos con el segundo Y me he permitido el lujo de poder escoger algo Que tiene que ver, bueno, más que con el canal Conmigo, ¿no? Muchos de vosotros sabréis que, bueno Que yo siempre hablo de porteros Porteros para arriba, porteros para abajo Y siempre, pues yo fui portero en mi época joven Ahora soy un abuelo Pero bueno Nos hemos planteado Y hemos escogido Para este vídeo El reto de los porteros El reto de los porteros es un vídeo Que hicimos, ¿verdad? Hace, en los años de Atapuerca Hace siglos y siglos Cuando yo tenía, no sé Mil suscriptores Y José tenía 500 Una cosa así O sea, hace mucho Uy, uy, 500 Yo creo que tenía 200 o así Creo Yo os animo, de verdad Cuando termine este vídeo Que vayáis a buscar Tanto en Cromo FC Como en Papadri Que busquéis el reto de los porteros Se lo vas a dejar en la descripción Se lo vas a dejar ahí Venga, va, me comprometo Porque estos vídeos fueron épicos Aparte cuando empezábamos Que no tienen nada que ver realmente Con lo que vais a ver Con lo que vais a ver ahora Pero está muy bien Está muy bien Así como curiosidad Está muy bien Pues eso lo hicimos hace unos cuantos años Y ahora vamos a volver a hacer ¿En qué consiste? Es muy sencillo Tenemos que abrir 5 sobres De la liga De 18-19 Por supuesto Liga este Y ganará El que saque más porteros Es así de sencillo Que saque más porteros Tal cual Va a ganar Pero vamos a ponerle Un poco de salseo Al asunto Y yo te propongo Una cosita Amigo José Dime Te propongo una cosa Ya que vamos a hacer El reto de los porteros Vamos a poner un castigo Al que pierda Y el castigo Que te propongo A ver si es posible A ver, a ver Es Pues que el que pierda En el siguiente vídeo De estos retos que tenemos Que va a ser en tu canal El siguiente El que pierda Que vaya Vestido de portero Y que abra Los sobres Que tengamos que abrir Porque claro Los retos van a ser De abrir sobres Por supuesto Que abra los sobres Con guantes de portero Puestos Hostia 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 Sí, sí O sea A ver Fuá Ya ahora tengo ya presión Ahora mismo ya Te mola Te mola la idea Te motiva Sí, sí Por mí perfecto Vamos Yo creo que te vas a dejar perder Y todo Solo por hacerlo No, no No creo A ver No creo que me deje perder Que pierda seguro Eso es asegurado Mala suerte FC Bueno Eso es un spoiler Que acabo de dejar De los anteriores vídeos Pero bueno Bueno, pero no del anterior Que el anterior Puede que sí O puede que no O sea La gente que me conoce Sabe que no gano un reto Ni uno De hecho Pierdo hasta finales Soy la Holanda de los cromos Hostia La Holanda de los cromos Esa comparación es brutal Esa comparación es brutal Bueno, pues nada Chrome FC José acepta el reto Entonces El que pierda En el próximo vídeo Que será en el canal de Chrome FC Pues saldrá Vestido de portero Con sus guantes en las manos Y tendrá que hacer un poco El ridículo Abriendo los sobres Así de aquella manera Con los guantes A ver cómo sale A ver cómo sale Y aparte Aparte No sé si sabéis Que nos estamos jugando Generalmente en todos los retos del mes Una camisetilla O sea Exactamente Que eso Si queréis ver exactamente Qué consiste También tenéis que ver el vídeo anterior Claro, por supuesto Que esto es una cadena Esto es una serie de Una serie de vídeos Y yo creo que deberían Demostrar que les gusta esta serie Y yo qué sé No sé cuántos likes sueles llegar tú En tu canal Pero yo creo que a lo mejor Podemos llegar a mil fácil ¿No? A mil likes Bueno Sí Eso es una locura Aquí no se llegan a mil likes Bueno Ni aunque los paga Vamos a llegar 100% Se va a llegar a mil likes Para que demuestren que están aquí a tope Y que quieren ver la semana que viene Te quieren ver disfrazada de portero En mi canal Tú disfrazada de portero Es mucho Pero bueno Veremos a ver Veremos a ver A ver si me sorprende la gente Que sería una sorpresa brutal Yo creo que sí Y aparte se van a suscribir Mucho ojo Espero que también Espero que también Bueno Nos dejamos de rollo Nos dejamos de rollo Vamos al lío Si no te importa Voy a empezar abriendo yo El sobrecito Es tu canal Es tu portería Muchas gracias Hombre Muchas gracias Se agradece Tenemos el sobrecito aquí Son cinco sobres Vamos a abrirlos Y vamos a ir contando Los porteros que salen Sin más Lo voy a abrir aquí Delante de la webcam Ya no vamos a meter Más cámaras ni nada Para que veáis Perfectamente Cómo sale todo A ver Bueno Tenemos aquí el primer sobre Venga Súper golazo Y comenzamos aquí Con Coque El Atlético de Madrid Tenemos a Chimi Ávila Del Huesca Ojo Este jugador Chimi Ávila Que lo tengo visto En un partido Del Huesca Y es un pedazo de jugador Ojo Y el Huesca La verdad que no he visto nada Pues tienes que informarte un poco Julio Sergio Ramos En su cromo normal Por supuesto Hoy empezamos Con el primer porterito Sergio Rico Ahí lo tenemos Bueno Sergio Rico de Sevilla Empezamos Ganando 1-0 Oh Mira que Hostia Mira que me ha salido aquí No es ningún portero Pero es tu primo ¿Quién? Nacho No Es Joaquín Ah vale Vale Como es de Alcalá Digo lo mismo Nacho Es Julio Es Julio Ahí lo tenéis Julio Ahí está Bien bien Y para terminar el sobre Pues a Coque Coque del Levante Bueno pues nada Ah pensaba que te había salido otra vez Coque del Atleti Coque del Atleti Y Coque del Levante Que es con C en la primera Bueno pues separo por aquí A Sergio Rico Ahí está 1-0 por ahora En la primera Venga Estoy nervioso Venga vamos a empezar Con el espectáculo Oh shit Empezamos Tenemos a Antonio Adán Hostia En el Atlético de Madrid Digo en el Betis Uh que buena Que buena Ahí está Hemos empezado bien Antonio Adán Oh lo he dicho Que empezaba el espectáculo Tenemos seguidamente A Rubén Portero del Celta Joder Me has remontado ya En la primera Ahí está Dios Cromazo Cromazo Luka El mejor jugador del mundo Modric del Real Madrid Ahí está Luquita Tenemos a Lenglet Del FC Barcelona Que no Que realmente está en el Sevilla Pero bueno Hay que ser honestos con la verdad Si Si O sea Estuani Delantero uruguayo Del Girona Y por último Tenemos a Coque Resurrección Del Atlético De Madrid Ahí está Bueno Para diferenciar Bien Bien los coques Bien los coques Bien Hemos empezado Bien Remontada FC La remontada FC Vale Venga Segundo sobre Vamos a ello chavales Venga Darme ánimos ahí Que tengo que ganar este reto Por favor os lo pido Tenemos aquí Super golazo como siempre Empezamos Como es super golazo Y sacamos por aquí Y nada El estadio de Mestalla Del Valencia Teo Bien Bien Teo Hernández Del Real Madrid Muy buen jugador Teo Hernández Si señor A ver si va a la red asociada Al final Era la broma Leque De la ley de Bilbao Hostia Eraso De Leganés Me quedan dos por aquí Nacho De Real Madrid Y para terminar Hostia Este Oh Ojo Que me ha salido Un New Era El número 13 Que tiene A Raba Del Villarreal Pero ojo Que tiene A Alex Ramiro Del Huesca Y Alex Ramiro Sabes que es porterito Lo hemos contado Antes Lo hemos hablado antes Y hemos dicho Que contaba como portero Totalmente Ahí está Pues aquí lo tenéis Alex Ramiro Que sale El New Era Junto a Barraba Del Villarreal Así que Empate a dos Ahí lo tienes Dos Dos Muy bonito Está el encuentro precioso Si 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 Está reñido Reñido Venga Venga voy Vale Sobrecito abierto Comenzamos con Lucas Vázquez Del Real Madrid Tenemos por aquí A Portillo Del Getafe También tenemos A Toni Kroos Ahí A él Alemán Buenos Madridistas Te salen Joder Como me gustan Daniel Torres Del Alaves Chimi Ávila Que te ha salido A ti antes Quiero recordar Sí señor Del Huesca Y por último Fabián Que está en el Nápoles Fabián Del Betis Bien Estamos ahí Estamos ahí Ahora mismo Si que está la cosa empatada Porque hemos abierto los dos Dos sobres Y vamos empatados Ahí está Empatados Tal cual Vamos a por el tercero Venga Vamos a darle Vidilla Tercer sobrecito Como siempre Con el super golazo Aquí de frente Y venga Pablo Hernández Del Celta de Vigo Que creo que se ha ido No sé si se ha ido Al final Pablo Hernández No estoy seguro Gaya Del Valencia Oh Oh Vamos amigo Jerónimo Rulli De la Real Sociedad Ahí lo tenés Quinta toca de la Real Sociedad Que no te he escuchado Ahí lo tenés Jero Rulli 3 a 2 La concha La concha Ahí usted es Jero Rulli 3 a 2 Lo tenemos por aquí aparte Continuamos Mojica El colombiano Del Girona Manu García El capitanazo Del Alavés Y para terminar Luis Muriel Del Sevilla Yo nunca he estado Nervioso grabando Pero este día Es uno de ellos O sea hoy sí Hay mucha tensión Hay mucho en juego Hay mucho en juego Sí señor Tú lo has dicho Mucho en juego Tenemos A Junior Del Betis Ahí está Sí señor El Zar Del Leganés El Ustondo No sabía que estaba en el rayo Sí sí El Ustondo El Ustondo suena Tiene una trayectoria muy friki La verdad eh Estuvo en Colombia Jugando y ahora se ha vuelto al rayo Joder Eh Susa Eta Del Athletic Faisal Fajir Que te sonará Sí El Depo Muy habitual de las discotecas coruñesas Jajaja 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 Y por último Mitchell Del Valladolid Madre mía Ya empezamos con la mala suerte Es que no es normal Vamos Rafa Vamos Rafa Bien Bien Jajaja Tienes que Break Más hecho break Ahí Nos quedan dos sobres por abrir Por cabeza ¿No? Pues sí Sí A mí me quedan dos Perfecto Vale Pues venga Cuarto sobre Vamos ganando 3 a 2 En el reto de los porteros Y queremos sentenciar Vamos allá Super golazo como siempre Venga Super golazo Manu Trigueros Del Villarreal Cada nombre que dices Se me para el corazón Te lo digo en serio Qué tensión Adrián Embarba Del Rayo Martín Del Alavés Jorge Molina Del Getafe Que bueno Jorge Molina Fichado en el Málaga Puede ser Una cosa así No digas Bueno sí Jorge Molina Está de vuelta Está de vuelta Un poquito Escudo de Leibar Con Ipurua Y para terminar Qué pena Qué pena Que no me haya salido En el vídeo anterior Estuani Top Bombers Bueno bueno Me alegro Me alegro Me alegro por ti Que te haya salido El Top Bomber Pues sí Pues sí Top Bomber Estuani Así que nada Seguimos con el 3-2 3-2 Vamos A hacer el contra break Sabéis Si queréis un buen Monitor de tenis Me mandáis un correo Ahí está Vale A ver Vamos Empezamos con Demirovic Del Alavés Creo que ya está salido Correa ¿El qué? Sí Sí Está salido Del Atleti Franco El Mudo Vázquez Mercado También Del Sevilla David Soria Ahí está Empate Empate a 3 David Soria Joder En el Sevilla Es baja Está en el Getafe Ahora Bien David Soria Nunca me alegré tanto De ver un jugador Del Sevilla Y del Getafe Y del Getafe Ostras Y Pazo Y Coque Vale Coque Conce Vale Coque Andujar Sí Ahí está Empate a 3 Empate a 3 Y tenemos El último sobre cada uno Es que Es súper emocionante Ya puedes poner en el título Reto épico Ya está Ahora ya se le puede llamar épico Ya se le puede llamar épico Ya estamos en horario adulto Para llamarlo épico Venga Nos dejamos de Family Friendly Vamos a poner toda la cavern En el asador Último sobre que tenéis en pantalla Y a rezar por favor Porque esto en empate No puede quedar Ahí está Abriendo Venga Super Godazo Como siempre Mario de Villarreal Tomás del Atlético de Madrid Qué tensión Y Yarramendi De La Real Últimos 3 Eraso Que me vuelve a salir otra vez En el Lega Últimos 2 cromos Mario Hermoso del Español Y el último cromo Ay granero Esteban granero Del Español Vamos carallo Vamos Me quedo con el 3 Este es el sobre Por favor Vamos a ello O sea No por favor Que no le salga Que no le salga nada Por favor Que no le salga Si empatamos Abrimos otros Ahora Sí, sí, sí Venga, va La letra del super golazo Tenemos Empezamos con Marco Asensio Del Real Madrid Bien, bien, bien Adai Del Girona Hostia, pensé que decías Adai Joder Damián Suárez Del Getafe Moyano Del Valladolid O sea Robert del Levante Y por último Último Tenemos a Radoya Del Celta Uff Prórroga Vamos a la prórroga Gol de oro Nos lo jugamos Prórroga, sí Bueno, gol de oro no Porque No es el primero que salga No es el primero que salga Un sobrecito más Venga, a desempatar Venga, va Venga Aquí lo tenéis, chicos Otro sobre más De Liga 18-19 Como siempre Abrimos Y enseñamos el super golazo De primero Lo sacamos Y Esto comienza Arambarri Del Getafe Entrenador Javi Calleja Del Villarreal Uff Joder, me cago en la puta Perdón Escudos De la segunda división No puede ser, tío No puede ser No, más asustado Nastic Y Granada No, tío No puede No, no Un Top Bomber Sergi Enrich Pero tú Tú ves lo que me está saliendo Un entrenador Escudos Un Top Bomber Piones Esto Del Celta Y el último Es el escudo Del Valladolid No puede ser Vaya Sobre Vaya Sobre Lo tenemos en la mano Lo tenemos en la mano We got it in the hand Como dirían los inglés Pero vaya Sobre Vaya Sobre Vaya Sobre Que me ha salido Tío Voy Uff Big Travel, eh Uff A ver Tenemos A Lucas Hernández Y Mark Roca De New Era En este caso Bien, bien, bien Tenemos a Valenciaga De El Athletic Si Tenemos a Mark Bartra Del Betis Uff Que tensión Madre mía No 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 La concha ¿Quién me tocó la concha? La lora Geroruli No me fastidies Gerorimo Ruli Me has ganado Sí, vamos Me has ganado, tío Me has ganado Epiquísimo Epiquísimo Pedro López También para acabar Y Junior del Betis Ahí está Buah Ahí está Como el Madrid Como el Madrid En el último En el último Dando la estocada Joder La verdad He ganado yo Pero creo que es uno de los Mejores vídeos Que he hecho nunca Te lo digo en serio Sí, sí Yo estoy sudando De verdad Es que tengo la camiseta Esta de Galatasaray Que veis aquí en la imagen Empapada, te lo juro Del sudor de la tensión Joder Oye 4-3 al final Sí, 4-3 Tengo que dar Mis más sinceras enhorabuena A José Porque la verdad Es que ha sido una competición brutal Muchas gracias Ha estado muy bien De hecho, muy bien Yo me he pasado pipa Yo me he pasado pipa Y pues eso O sea Increíble Ya sabéis que si os ha gustado el de hoy Pues es que la semana que viene Hay más O sea, mi canal en este caso Esto no es nada Esto no es nada Que esto estamos empezando Que lo mejor está por llegar Lo mejor está por llegar Y claro Y lo siguiente va a ser Vídeo En el canal de Chrome FC El próximo viernes ¿No? El próximo viernes Con Papadri Con Papadri Vestido de portero Con sus guantecitos de portero Que eso va a ser Tal cual Brutal Así que no quiero que os perdáis Por lo menos Te vas a poner Te vas a poner gorrita En plan así Pal sol y eso En plan Benji Price Hombre En plan portero de los buenos Venga De las que juegan en tierra Yo si quieres me la pongo Por ti Me la pongo Venga Espectacular Espectacular Sin gafas Y con gorrita Ahí como guantecillos Antes Para cuando empecemos el vídeo Voy a meter Un así como Te vas a vestir entero Y te van a grabar ¿Sabes? Así como es Como vas todo vestido De portero ¿Sabes? En plan Tu outfit entero Sí, sí, sí Sí, sí, sí Muy bien Me gusta En plan como pase de modelo ¿No? En plan Sí, sí, sí Lo ves, lo ves Lo estás viendo Lo estás viendo Bien, bien Bueno Muy bien Ya sabéis que hemos dicho Lo de los mil likes Y pues nada Muchísimas gracias Por invitarme a tu canal Y yo creo Y yo creo que el vídeo Eso lo merece Porque ha sido brutal Ha sido brutal Sí Ha sido brutal Bueno chicos Lo dicho Espero que lo hayáis pasado Por menos Tan bien como nosotros Ha estado muy guay Eso espero Y si queréis ver más retos Ya sabéis Tienes que suscribiros A tanto el canal de Papadri Como el de Chromo FC Seguirnos ahí En nuestras redes sociales Suscribiros a muerte Chavales Que es muy importante Nuestro Instagram Sobre todo Que ahí estamos ahí Al pie del cañón Subiendo historias Y subiendo cositas De lo que vamos a hacer Así que ya sabéis Hay que estar al tanto de todo Nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego Hasta luego